A veces, para hacer lo correcto, tenemos que sacrificar lo que más queremos. Todos los días, despierto sabiendo que mientras más gente intente salvar, más enemigos voy a tener. Es mi oportunidad de probar que valgo. Cualquiera puede usar una máscara. Pero lo importante es cómo la uses. ¿Quieres dar una vuelta? ¿No? A ver, esperen. ¿Es que hay un equipo de élite con los mejores Spiders? ¿Quién es el nuevo? Esto está increíble. Y esta es la recepción. Miguel O'Hara. Todo esto fue su idea. ¿Y qué necesito para unirme a este equipo? Tú jamás serás parte de esto. Y ni me des cuerda con el Dr. Stray y el nercito de la Tierra, 19, 999. ¡Cálmate! ¡Deja en paz al niño! Tuvo un pésimo maestro. ¡Peter Spires! ¿Quién es un bebé? Yo me hago cargo. Miles, ser Spider-Man es un sacrificio. ¿Qué ha hecho? Debes escoger entre salvar a una persona y salvar todos los mundos. Envíame a casa. No puedo hacer eso. ¡Puedo hacer las dos cosas! Spider-Man siempre. No siempre. ¿Pero y tu tío Ben? De no ser por el tío Ben, la mayoría no estaríamos aquí. ¡Kate's coming! ¡No puedes huir para siempre, niño! No puedo perder a un amigo más. ¡Mirrell, esto no fue lo que discutimos! ¿Tú lo sabías? No tienes idea de lo que haces. Todos siempre quieren decirme cómo debe ser mi historia. Voy a ser un niño. ¡Atención todos! ¡Deténgan a Spider-Man! ¿Y entonces miré a mi tío? Ah, déjame adivinar. Murió. ¡Gracias! ¡Gracias!